El círculo actuó con gran éxito en El Padre de todos los eventos. La agrupación regresó a los festivales de radio. Hoy, 89.7 y el Auditorio Nacional fueron testigos de la presentación de los intérpretes de su beque baja. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Después de muchos años de no participar en un evento de radio, fuimos invitados. Estamos muy contentos y muy emocionados antes de salir al escenario. Los recuerdos se agolparon en los corazones de los cantantes. Habían pasado ya muchos años desde que el círculo no pisaba un festival de radio. Muy padre, como dice Miguel, muy emocionante. Y claro, nos ponemos muy nerviosos porque es regresar a un evento de radio con tanta gente, donde hay público para todos los gustos. Y aparte en el auditorio, pues bueno, le da como una dosis más de nerviosismo y emoción a esto. Pues mira, es el momento que tienes para tener el contacto directo con el público, donde te dabas cuenta de si tu canción estaba posicionada ya donde tú querías. Y esto para nosotros es un gran reto porque, como lo mencionaba Jaime, va a haber público nuevo, público que quizá no conocía. Pero esta es una gran oportunidad para que conozcan al círculo, conozcan los éxitos que tuvimos y a ver a dónde nos lleva esta sorpresa. El destino. El destino. El círculo se encuentra muy agradecido con el público del Noventas Pop Tour, que los ha recibido con gran cariño en su regreso. Realmente increíble la respuesta que hemos tenido en todos lados, desde el primer día que estuvimos en León, luego Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. La verdad la respuesta fue increíble. Es un honor para nosotros estar aquí con todos los artistas que nos inviten a los eventos de radio, estar pues otra vez en el escaparate, ¿no? Es una cosa que realmente nos tienen muy contentos a todos y pues de aquí para adelante. Será en abril de este año cuando sean lanzados a la venta los dos CDs más DVD de la nueva etapa del Noventas Pop Tour. Grandes sorpresas se avecinan. Pues muy, muy emocionados también. Imagínate, ¿no? Estar con todos los artistas de la talla de los que hay en el Noventas Pop Tour. Esto sale el 19, bueno, el 20 sale a la venta y el 19 en boleto espejo de abril. En la Arena Ciudad de México se va a hacer boleto espejo. Entonces, pues esperamos que vaya todo mundo, se van a llevar su disco y los que no puedan ir, pues pueden ir a comprarlo al día siguiente. Te vas a llevar todo, DVD, CD, espectáculo en vivo, cuatro horas de concierto, grandes estrellas. El 19 de abril en la Arena Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!